amigos como ven en pantalla se aproxima una nueva tienda misteriosa free fire por lo menos aquí en una de las regiones de free fire ya salió tienda misteriosa y podía llegar con pase de élite pero saben que nuestra región eeuu llega lo que son este tipo de eventos a final de mes así que todavía faltan unas dos semanitas para que llegue este evento pase de élite con tienda misteriosa así que vamos a probar de una vez cuando es el porcentaje como yo nunca recargo en esta cuenta nunca recargado me puede tocar 90 tú qué opinas piensa un número rápidamente que le tenga o contar esas sea bueno a 55 4 3 2 1 llegó que me toca 90 vamos a ver y paramos vamos bueno 90 chicos 90 me tocó y vamos a ver qué tiene esta tienda misteriosa tenemos esta skin por aquí aquí está miren esta skin qué tal este esa esquina está bastante interesante sombrerito miren ese pelo y pues está pasable la skin la verdad además viene tienda misteriosa donde es todo prácticamente barato por aquí tenemos lo que son unos tickets de incubadora 5 el pase de élite las medallas una pared club que la verdad nunca la había visto con la temática verde este mes como que va a ser mucha temática verde quiero que veas esa perra que está allá la veo es una dama también recuerda que se viene este mes una colaboración con anita que pues ya es oficial pero no sé cuándo va a salir aquí tengo unas cajitas de de que esto no me dice como está en un idioma todo raro no se dice no cabe duda que es un estúpido bueno sigamos aquí más cajitas de incubadora veerme evolutiva aquí también hay más me imagino que es de la mp 40 es que no así miren está azul creo que es de la acá esta rojita es que no se alcanza a ver el loquito más a ver esta es de esta está acá miren parece la de m 18 87 está aparecida en la mp 40 ok sigamos por aquí tenemos un emote un nuevo mode aunque no es tan nuevo porque ya ha salido en esta región una chaqueta que está bastante guay tenemos por aquí tenemos una cajita roja que no sé qué tiene amigos que como esto está en un idioma raro no te dice exactamente qué es entonces pero bueno de buscar una tarjeta de cambio de nombre tenemos por aquí unas cajitas que tampoco no me salen de que esto sí me sale este sí me sale pero está acá no no sé por qué bueno vamos a ver el otro lado de la tienda y esta skin qué tal amigos miren está mejor la skin de la chica que de chico a la madre que sí me no tengo elección miren para las chicas está muy bien la skin tenemos más tickets de incubadora en la otra parte de la tienda vamos a ver que más tenemos por acá tenemos esa skin de la moto que va a salir precisamente esa semana con la skin del criminal verde que sale en la torre de toque estemos por aquí un nuevo emote aunque no es tan nuevo no ya salió muchas veces tenemos por aquí caja de arma evolutiva tenemos por aquí más caja de arma evolutiva en v40 tenemos más casas por aquí las carme galodón tenemos por aquí esta es de la acción estimada desde la xm 8 tenemos más cajitas por aquí los prácticas cajitas de traje se parece a bad bunny way y era que una colaboración con bad bunny vamos a ver qué más por acá wey por acá hay unas cajitas de dice o si no no hay ni la más mínima posibilidad que yo entienda eso uy wey qué es esto bueno que si te crees muy gracioso cajitas de esta skin que no sale nuestra región vienen 25 cajas para comprar a 5 diamantes cada uno y toca el 90 y esta pecuequita que ya salió en nuestra región bueno amigos esta tienda misteriosa está 10 de 10 pero salga pronto en nuestra región por ahora ha salido en esta región creo que esto es indonesia vamos a ver indonesia es efectivamente y pues esperemos que llegue nuestra región la verdad la verdad saldría si saldría saldría a fin de veras que no te vas a dar el wey amigos eso es todo la y comenta y suscríbete nos veíamos en un nuevo vídeo chao chao